Muy buenos días de sábado, amigos y amigas del canal del huerto del cura, aquí en pleno mes de agosto, en pleno verano, en el hemisferio norte. Ayer, si recordáis, plantábamos los puerros, las lechugas, las coles, plantábamos por la tarde, por la tarde para evitarle que le cayese recién plantada todo el calor de la siesta, aunque ayer no hizo muchísima calor, pero hoy el día está un poquito más fresco, entonces le dejamos dos horas de riego con goteros de 4 litros. Os voy a mostrar el resultado porque la cinta de agua lo ha cubierto todo y se ha quedado genial, que es lo más importante de todo, que se selle la tierra, que no le entregan raíces y que reciban agua todas las plantas para que empiecen a desarrollar rápidamente. Mirad qué bonito. Bueno, como podéis observar, fijaros las coles, qué bonitas, están todas bien regadas y los puerros y las lechugas que pusimos en el mismo caballón también están espectaculares. Bueno, pues esta mañana queremos poner unas pocas patatas que nos regalaron ayer y, bueno, estoy un poco mosqueado con las patatas, pero vamos a ver si las ponemos. Bueno, como siempre los sábados aprovecho para darme una vuelta tranquilo por el huerto y mirad, mirad las calabazas, mirad qué pedazo de calabaza. Mira, 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 mira. Es interminable la calabaza esta. Yo creo que mide un metro y medio por lo menos. Ahora después la voy a medir por gusto. No paran de crecer, de salir calabazas nuevas. Estas las tenemos metidas aquí en un cubo, esas en un capazo para que se vayan liando. Y de estas, de esta variedad, me cuesta trabajo ya pasar por aquí a Bartolo cuando lo saco a pasear porque se da unos cabezazos. Por cierto, hoy es su santo. Le he hecho un regalo y se lo ha comido. Le he llevado una rosa y se la ha comido de un bocado. Ahora os pondré el vídeo. Mirad, qué bonita. Y aquí tenemos, mirad, os acordáis que hicimos unos esquejes de papaya. Bueno, yo de momento la planta está viva. No sé si va a enraizar o no va a enraizar. Pero estoy viendo que está empezando a echar brotes por aquí en donde tenía las hojas, que las quitamos. Está echando algunos brotecillos. Está moviendo. Entonces, pues, creo que eso es una muy buena señal. Creo que es una muy buena señal que es porque está funcionando de momento. Que haga sistema radicular o no haga, pues ya lo veremos luego. Pero la cabeza de hoja está viva y lo mejor de todo es que está echando movidas por aquí. Ayer precisamente veía un vídeo sobre papaya, porque yo también veo vídeos en YouTube. Porque siempre hay alguien que te puede enseñar cosas. Entonces, veía a un chaval que estaba, decía que estaba capando las papayas. Y me quedé un poco sorprendido, porque con un cuchillo cruzaba el tronco de la papaya de lado a lado y después lo volvía a cruzar así, haciendo como una especie de cruz. Y dice que así cuajaban mal las papayas. Era en un país de Sudamérica, no recuerdo ahora mismo dónde era, si era en Colombia o en Perú, no lo sé. Me da miedo hacerlo en la mía porque está tan bonita, está tan guapa que os la voy a enseñar ahora. Que digo, joder, ¿y si le hago yo el corte y la jodo? Pero bueno, yo qué sé, siempre es bueno aprender de las personas que tienen más experiencia que uno mismo en esas cosas. Yo en Tropicales no tengo experiencia ninguna. Entonces, no puedo aconsejar a nadie cuando me pregunta, oye, los mangos, oye, yo no, no, no sé, no sé. Yo solo puedo hablar de lo que sé o de lo que creo que sé y de las experiencias de lo que yo hago y me resulta bien o me resulta mal. Porque aventurarse a dar consejos sin haber experimentado es bastante atrevido. Y bueno, pues la verdad que no me gusta eso porque si después alguien lo va a hacer y le va a salir mal, me voy a sentir mal yo porque he dicho, joder, le he dicho a esta persona esto, pero yo es que no tenía ni puta idea. Entonces, pues con eso no juego nunca. Bueno, pues vamos a ver si ponemos ganas y preparamos la tierra para sembrar las patatas, a ver qué pasa. Bueno, pues al final sí nos hemos animado y, bueno, animado, entre comillas, y vamos a poner las patatas. Bueno, pues por supuesto lo primero es tirar el hilo, marcar los rastros para ver dónde va a ir cada línea y ya colocar las patatas que ahora lo veremos. Bueno, nosotros esta postura de patatas la ponemos un poquito más espesa que ponemos las patatas que se plantan en enero porque tienen más tendencia a poder pudrirse en la tierra por la calor y, aparte de eso, porque esta cosecha es menos productiva. ¿Vale? Y además las patatas las ponemos enteras, no las partimos. ¿Vale? Pues bueno, vamos a poner nosotros a la obra y vamos viéndolo poquito a poco. Bueno, pues ya tenemos los rastros donde vamos a poner nuestras patatas hechas, como podéis ver. No se nota mucho porque la tierra está súper seca, fijaros. Esto es polvo. Esto es lo que vamos a hacer para hacer, colocar las patatas y vamos a mojarlas por encima antes de enterrarlas. Después vamos a poner la goma a media altura del caballón, vamos a regar y después terminaremos de taparlas. Porque si no, no les va a llegar la humedad abajo. Entonces necesitamos que le llegue la humedad a la patata para que empiece a brotar y nazca lo antes posible. Y ya después le iremos metiendo los riegos que necesite. Pues vamos a empezar con las patatas. Aquí tenemos el saco que nos han regalado. Es punta. No es una variedad que a mí me guste mucho para poner en nuestra postura. Pero bueno, como dicen por ahí, a caballo regalado no le mire el diente, ¿no? Bueno, como podéis ver, es una patata mediana, no es una patata muy gorda. Las ponemos enteras y las ponemos a gemes. ¿Qué es gemes? Aquí en la tierra nuestra, este es un gemes, este es un palmo. Bueno, pues en esta postura nosotros las ponemos a gemes, decía mi padre. Bueno, tenemos las tres líneas puestas. Ahora vamos a coger una, vamos a abrir el agua y con una de las gomas de riego vamos a mojarlas bien. Vamos a, como si fuésemos a llenar el rastro donde están puestas de agua. Y después las vamos a tapar con un caballón medianico, muy mediano. Después de taparla con ese caballón mediano, lo que vamos a hacer va a ser meter la goma de gotero en las tres líneas. Y ya le damos un riego bueno y mañana o pasado terminamos de tapar y hacer el caballón grande para que las patatas que salgan tengan espacio para crecer. Pues así lo vamos a hacer. Bueno, pues lo que vamos a hacer, aunque sea un poco pesado, vamos a ir echando así, vamos a mojarlo un poquito. Y después le metemos la goma de gotero por encima cuando la enterremos un poco. Porque está la tierra, ¡buah! Esto es el desierto del Kalahari. ¡Qué bárbaro! Como está de seca, ¿eh? Tremendo. Pues bueno, vamos a entretenernos aquí un ratito antes de que apriete más la calor. Y vamos a hacer aquí una línea de agua para que por lo menos tengan humedad. Bueno, realmente esto no es algo que nosotros tengamos por costumbre hacer, ni solemos hacerlo. Pero dado que la tierra está tan sumamente seca, pues hemos pensado hacerlo así para curarnos en salud y que la humedad llegue hasta abajo. De la otra manera también va a llegar. Pero bueno, así le damos un refrescón ya y vamos adelantando tiempo. Pues nada, vamos a ponernos a taparlas. Ya os digo, vamos a hacer un cabellón pequeñito para que ahora cuando le pongamos la goma de gotero y le metamos un par de horas de riego, recale hasta abajo. Y ya, mañana o pasado, lo recargaremos y lo dejaremos con el grosor y la altura que debe de tener para que las patatas tengan espacio para crecer. Pues ya está. Vamos para allá, aunque se se engañen. Bueno, pues ya podéis observar que hemos hecho unos caballones muy pequeños. Ahora le vamos a meter la goma por encima y tenemos aquí espacio de tierra de sobra para luego recargarlo y dejar altura y anchura en el caballón. Para que nuestras patatas, si quieren crecer, que crezcan bien. Pues nada, vamos a meterle la gomita de gotero y vamos a empezar a regarla. Bueno, pues nada, ya estamos regando nuestras patatillas. A ver qué tal se nos dan. Ya parece que después de terminar de sembrarlas se nos ha pasado el disgusto de haber tirado todas las otras. Pero bueno, esto es lo que hay. Pues nada, ya no me he entretenido un poco la leche gana. Con los ojos de trabajar que te das con esto, así como para no tratarlo, para que se echen a perder. En fin, es lo que hay. Cada uno tiene que actuar de la manera que mejor le parezca. Aquí os dejamos este vídeo de hoy sábado, que tengáis un muy feliz fin de semana. Y nada, vamos a seguir haciendo cositas. Saludos para todas las personas que nos veis de todas las partes del mundo. Seguimos creciendo, gracias a vosotros. Cada día somos un poquito más grandes. Chao.